Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta ocasión os voy a hablar de la película 55 días en Pekín. Fue una superproducción estadounidense del año 1963. Producida por Samuel Broston. Dirigida por Nicholas Ray. Y con un elenco formado por los siguientes actores y actrices. Charlton Heston, la actriz Abba Gardner, David Niven, Flora Robson, John Ireland, Leo Henn, Harry Andrews, Robert Hellman, Yuzo Itami, entre otros. El guión fue de Bernard Gordon, Philip Jordan y Ben Bartman. Basado en la novela homónima de S. Edwards. Género, grama histórico. 154 minutos de duración. Música instrumental del compositor ruso Dmitry Tionkin. Fotografía de Yad Gildan. Presupuesto 17 millones de dólares. Distribución Aliets Artists Pictures. Bueno amigos, os explico ahora un poco de la producción de esta gran película. Los medios fueron espectaculares en 55 días en Pekín. Se trataba de contar la historia de amor de un mayor americano, interpretado por el actor Charlton Heston. Y una baronesa rusa exiliada, a la que da vida una otoñal, pero esplendorosa, actriz Abba Gardner. En medio de la rebelión de los boxers en el año 1900. El vestuario estaba muy cuidado, llegándose a utilizar unos 20 trajes, que habían pertenecido a la auténtica emperatriz, Chen Hu. Que ésta los había abandonado al huir de palacio. Y un diplomático italiano, los había recogido. Los fastuosos decorados realizados, en las matas, actualmente terrenos del término de las rozas. En las afueras de Madrid. Pasaban por estar entre los más bellos de la historia del cine. Se construyeron las murallas de la ciudad prohibida, a tamaño natural. Y un barrio entero de Pekín con todo lujo de detalles. Se cuenta que los corresponsales extranjeros, que acudían a las matas, quedaban tan impresionados ante la verosimilitud de los decorados, que enviaban fotos a sus familiares, como si hubiesen estado en China. Se emplearon 400.000 metros de tubo de acero, y 100.000 metros cúbicos de madera. Cientos de extras de chinos, fueron contratados en lavanderías y restaurantes, de toda Europa. Pues los orientales entonces, no eran tan abundantes como lo son ahora en nuestro país. Y cientos de obreros, fueron contratados por los constructores, de decorados, Prosper, Asensio y Michelena. También fueron reclutados más de 6.000 soldados, del ejército español, como figurantes para las escenas de masas. Manuel Berenguer fue el responsable de la fotografía de la segunda unidad. José López Rodero y José María Ochoa, serían los ayudantes de dirección de la primera y la segunda unidad. El rodaje comenzó el 2 de julio de 1962. El papel de emperatriz lo consiguió la actriz inglesa, Flora Robson. La premier mundial de 55 días en Pekín, se celebró el día 6 de mayo de 1963, en Londres. Se invitó al duque de Edimburgo, como invitado de excepción. Posteriormente, el día 19 de diciembre de ese mismo año, 1963, se estrenó en los antiguos cines para Fox, en Madrid, con grandes honores. Acudieron al estreno en la capital, el actor John Wayne y las actrices Rita Hayworth y Claudia Cardinale. Por aquel entonces, estaban en la ciudad Condal, en Barcelona, rodando el maravilloso mundo del circo. Bueno, amigos, hasta aquí este vídeo. Espero os guste. Gran película, 55 días en Pekín. Es espectacular. Con Charlton Heston, que está soberbio. Ava Gardner, que está también tremenda. Gran, gran, gran película. No os la perdáis. Me imagino que todos vosotros la habréis visto. Pero siempre se puede visionar de nuevo. Es una película espectacular. Ya lo sabéis todos vosotros, ¿verdad? Bueno, si os gusta el vídeo, me dais el like, el dedo hacia arriba. Un saludo y hasta muy pronto, amigos.